térmicas termo lo tecnológicas químicas y órganos técnicas características técnicas rendimiento volumen prestación normas técnicas instan estándares solicitadas estos estándares generalmente cuando son este equipo no no tan no se puede empezar marca o fabricantes ese está prohibido si no estaríamos direccionando a una otra empresa no siguiente equipos en los equipos que hay que tener en cuenta el modelo la potencia el tipo de trabajo y el rendimiento esto sí es importante tener en cuenta no tiene que ser coherente con la partida no sea para que partida necesito por decir una moto niveladora de tanto de potencia tanto de capacidad ahí se establece las capacidades siguiente método de construcción proceso constructivo donde interviene el control de calidad mano de obra materiales equipos y sale el producto terminado y depende del volumen de la partida ejecutar del tiempo que se dispone factores de clima factores políticos también a veces influye ejecutor que puede adoptar otro procedimiento mayor calidad no sé menos un esquema inicio de la actividad suministro de material hay que ver también cómo se va a administrar cómo se va a almacenar eso también está en la norma sobre el cemento una de hasta cuánto se puede almacenar en una sola si cuántas bolsas de cemento se puede apilonar mejor dicho está normado está en la norma y eso todo eso va acá no este colocar en una ruma más de 10 bolsas de cemento máximo 10 bolsas de cemento si yo veo 15 no me acuerdo voy a mencionar ahí lo encuentro aquí me dicen 10 máximo de eso estás con 15 bájame ese 5 siguiente sistema de control de calidad hay que ver todos los controles que están en la que se van a ejecutar a cada partida control de ejecución control geométrico de acabados estamos en carretera estamos en veredas las cotas permisibles hay que ver el momento en que se va a medir la vía a la habilitación a la colocación al suministro al término etcétera sé en qué momento vamos a identificar la partida cierto las formas de medir siguiente son los métodos de medición como vamos a ver está también norma de la norma condiciones de pago los pagos deben incluir mano de obra materiales equipos etcétera y se pagarán por unidad de medida metro cúbico metro cuadrado kilogramos pieza etcétera consideraciones hay que ver el tipo de expresiones algunas expresiones generales para todo el proyecto y algunas consideraciones particulares para cada una de las partidas tipo de expresiones hay que ver procedimientos constructivos materiales etcétera siente adicionalmente debe incluirse en los en el cliente técnico por especialidad es lo que vamos a tener en cuenta todas las normas que al inicio recuerdan que vimos una relación de normas ya dijimos también esas normas donde se van a utilizar no es cierto todo va en función de la norma siguiente ahí tenemos por decir una norma no expresión técnica de ser muy visto pero a esa otra a excepción técnica no es el mejor estilo se dan cuenta pavimentación método de medición forma de pago oficina el pavimento pasaste a la obra lo que es este pavimento a la estructura de pavimento la partida lo que es la estructura de pavimento base su base ahí debe tener las consideraciones incluso la granulometría de los materiales no límite líquido el límite plástico no hay no hay debe estar ahí esas son las señales que debe tener no más adelante está limpieza general de la obra trabajos con formación haciendo maletecente hay todos los materiales no se dan cuenta le está en la partida su base granular con material de préstamo es 0 20 ahí tenemos poco a poco pasa materiales bajo esas consideraciones no es cierto entonces yo como supervisor debo verificar que el material que llega a obra tenga esas características el valor de soporte tiene que tener el índice de plasticidad límite líquido límite plástico el equivalente de arena en cuanto está todo especificado de acuerdo a veces la que yo va a controlar me digo un material límite líquido tráeme tu certificado cierto para comprobar el hecho tonal de suelos qué tipo material tienes y ahí veo si pasa o no pasa si es aceptado porque porque con esas características teóricamente yo he hecho mi diseño si un nuevo caso esas características lógicamente mi diseño puede tener problemas pues esas características son fundamentales no cierto ya viene a mezclas asfalto o sea cada dos y cada una partida debe de sus especificaciones y eso debe de cumplirse en obra la con incluso la colocación también no cierto la colocación desde acá de la municipalidad de chimbote pavimentación esto de básicos específicos según el proyecto esto debe ser realizado por personal idóneo o especializado debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarse en el proyecto se dan cuenta especialistas hablan y especialistas son aquellas personas que han tomado ya algunos cursos de especialización en tales o cuales áreas no de acuerdo a naturaleza de la obra de ejecutar a ejecutarse pues de topografía mecánica de rocas esto más que todo para carreteras a veces mecánica de suelos eso sí para todas las obras ese es fundamental no es de cajón como ese no esto impacte inventar que están pidiendo para todas las obras y otros estudios específicos estudios específicos se pide estudios de cantera estabilidad de taludes hidrología, precipitaciones, arcilla, etcétera, todas esas consideraciones si estamos por decir lo que es en diseño y mezclas hay que tener mucho lo que es la dosificación ¿no? porque ustedes saben que a veces cuando nosotros hacemos el expediente técnico decimos la dosificación 210 pero una dosificación 210 ¿cuál es teóricamente según el ACI? ¿cuánto es? ahora decimos ¿no? o el reglamento de las edificaciones ¿cuál es la dosificación para un concreto 210? ¿quién es? uno dos dos uno, dos, dos y es el que siempre me encontramos así ¿no? de cajón pero que para mí el artículo personal estaría mal ¿no es cierto? porque esa es la norma que me da dice es un uno, dos, dos pero si yo estoy colocando la cantera ¿eso va a variar? ¿si o no? y una cosa una cosa también en el expediente y otra cosa también en la obra este técnico uno puede decir ¿no es cierto? pero ya cuando se ejecuta la obra ¿qué hace primero el expresor? te pide diseño y mezcla ¿por qué? porque va a marear, si bien ahí me dice los dos, pero las características del material de mi cantera de repente no van a coincidir con la que hicieron el expediente ¿con qué material vas a trabajar? ¿con qué cantera vas a trabajar? ¿con esta cantera? de este material me ha traído la dosificación, ahí tendrá de repente te sale 1.8, 1.5 2.2, 2.3 ¿no? de acuerdo tipo de material de acuerdo de la cantera ustedes saben que el suelo está conformado por diferentes estratos la potencia de los estratos son diferentes a veces de la misma cantera tienen variación ¿no es cierto? dicen, no, mi cantera está cerca, esta de acá no más, pero a veces no es así ¿no es cierto? tiene que ser con la cantera que va a trabajar si no va a haber variación ¿no? hay diferentes estratos en la misma cantera la potencia de estratos son diferentes de repente cuando yo hice mi diseño estaba bueno, de repente más abajo como ya no es la cantera, está bien abajo tiene otras propiedades entonces con el material que va a trabajar hay que tener mucho en cuenta ¿no? aunque a veces de repente solamente formularía, ya vaciaron todo de para la liquidación me piden este debo tener este recién de todas maneras debe hacerse para tener en cuenta ¿no? siguiente, para que se cumplan las condiciones estudio de impacto ambiental si para toda obra se necesita sobre todo para carreteras eso es fundamental ¿por qué? porque justamente me obligan ¿qué cosa? cuando yo voy a hacer una cartera o una obra encuentro una fauna una flora o una forma como está ese ambiente ¿y qué te dice el impacto ambiental? tengo que determinar para paliar eso ese perjuicio que voy a hacer ¿cómo voy a recompensar eso? o sea ahí te da las alternativas entonces obligatoriamente te da una tiene que haber el estudio de impacto ambiental siguiente análisis de la situación de riesgos lógicamente eso es fundamental de repente no se me ocurre hacer un estadio cerca de un donde viene un huaico en una parte de la sierra entonces también me piden porque va a haber un riesgo viene un huaico se me lleva el estadio con todo entonces por eso ya se pide el análisis de másión de riesgos o al pie de una ladera que es de material deleznable cada rato voy a tener problemas y así veo eso automáticamente tengo que prevenir de repente hago una estabilidad de salud depende para eso justamente el estudio que se hace de repente me sale barato antes que comprar el terreno en otro sitio siguiente acá viene ya la memoria de cálculos otro factor importante que es es la memoria de cálculos ¿no es cierto? la memoria de cálculos que generalmente se coloca la memoria de cálculos si yo tengo por decir viga principal 201 tengo acá ¿no? ahí no se va por acá 8 20 20 21 20 21 23 acá me dice dos fi cinco octavos más un fi de media y acá me dice en esta zona dos fi de media más un fi de tres octavos es la que me dice el plano entonces memoria de cálculos yo debo saber o debo demostrar por qué estoy colocando dos fierros de cinco octavos por qué estoy colocando dos fierros de media eso es lo que se refiere a memoria de cálculos para eso de repente ha sido en el SAP voy al SAP veo sus metrados veo si metieron bien sus metrados y de acuerdo a eso identifico, es decir para verificar si los cálculos que hicieron están bien o están mal esto obedece a todo un sistema a todo un proceso momentos cortantes todo eso y ahí se verá ¿no es cierto? para este caso ¿no? estoy viendo la salida cero tendré que verificar ¿no? y más que todo si está hecho en el SAP lo que más voy a verificar va a ser la idealización de la estructura porque ahí no voy a verificar esa fórmula ya está en el SAP pero lo que no voy a ver es la idealización de la estructura ¿cómo es que has idealizado? que esos son pórticos de acuerdo a tu idealización de tu estructura es la que yo voy a tener los resultados ¿qué me refiero a ser si me entienden cuando hablo de idealización? ¿no es cierto? o sea ¿cuál va a ser el comportamiento o la respuesta frente a eventos externos de la estructura? ¿cómo va a reaccionar este pórtico? frente a un sismo o sea veo cómo lo han idealizado de repente acá en el SAP aparecen cuatro restricciones si es un edificio de cinco o seis pizos va a fallar debo considerar ocho o nueve restricciones la mayor cantidad de restricciones ¿para qué? para que se acerque a la realidad y si es supremo desplazamiento vertical horizontal giro y nada más dos pisos tres pisos entonces yo ahí me doy cuenta si la estructura ha sido bien idealizada y si va a responder frente a los elementos externos eso es cuando yo hablo de memoria de cálculos si yo tengo en pavimentos mi estructura me dice espesor de la carpeta asfáltica cinco pulgadas base 20 centímetros es 7 pulgadas y la subbase no tiene nada subbase esto esta estructura igual que esto obedece a diseños a diseños ¿por qué puse cinco pulgadas? ¿por qué puse siete pulgadas? ¿por qué puse cero? obedece igual que acá ¿no? entonces eso tiene que estar los valores porque lo que en el ambiente técnico no pongo todo eso por eso va de memoria y cálculos ahí simplemente coloco resultados la memoria la memoria mi pavimento estará constituido por un concreto asfáltico de cinco pulgadas mi base granular de siete pulgadas y cero su base debido a que el terreno de fundación tiene un CBR del cien por ciento en la memoria restrictiva ¿dónde lo verifico? en memoria y cálculos ahí voy a ver si es cierto o no es cierto para lo que es el CBR tendré que ir al estudio de canteras de suelos ¿cierto? de suelos porque está en suelo de terreno de fundación si no tiene su base significa que tengo un terreno de fundación más allá del cien por ciento para no considerar la base y eso ¿dónde voy a visualizarlo? en la memoria y cálculo que son estudios de suelos y cimentaciones aunque suelos ahorita los especiales de suelos se recomiendan no sé si ustedes han visto no sé si ustedes se recomienda un espesor de tanto 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 de todas maneras eso entonces eso es cuando nos referimos a memoria de cálculos pues ¿qué más es? no sé pero también lo hay al final de este lado todavía hay tiempo bien siguiente ya ¿qué es? documento que se presenta a detalle los cálculos que estuvieran de base para el diseño estructural en un proyecto manifestamos siguiente como dice cálculos son los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un proyecto de construcción la memoria de cálculos más importante es la memoria de cálculo estructural es muy importante más que todo cuando se trata de edificación justamente acá tratan edificaciones tratamos de carreteras el diseño de pavimento en la cual se describen los cálculos y los procedimientos que se llevaron a cabo para determinar las secciones de los elementos estructurales así mismo esta memoria de cálculos estructural indica cuáles fueron los criterios con los cuales se calculan todos y cada uno de los elementos estructurales como son las cargas vivas cargas muertas factores de seguridad factor sísmico en su caso según sea el caso de los factores de seguridad por viento y en general todos y cada uno de los cálculos para determinar la estructura si estamos en estructuras tendríamos que ver también el coeficiente sísmico tanto que voy a la memoria de cálculos y veo que zona estoy que me dice la nola para esta zona es un coeficiente de aceleración de significidad 0.2 0.3 ahí verifico rápido no es cierto si es correcto o no es correcto los cálculos que me están presentando ¿no? siguiente función de los cálculos la principal función de la memoria de cálculos es la revisión por un tercero que no sea ni el constructor ni el proyectista para evaluar su proyecto frente a un representante avalado por la unidad gubernamental correspondiente la memoria de cálculos también sirve para verificar entender y acatar los criterios de construcción por los que fueron determinadas las ingenierías por ejemplo en el caso de la memoria de cálculos estructural servirá en la construcción para verificar si la carga de una viga soporta de forma adecuada la instalación de algún elemento de elevación necesario o sea va a servir para eso ¿no? para continuar la obra como podría ser su diferencia polipasto tripolo o sea para ver qué tipo de construcción se va a continuar más que todo ¿no? otro ejemplo dice que se me ocurre ahorita sería verificar la capacidad de carga de una losa ¿no? o sea si yo estoy en proceso de evaluación voy a verificar la capacidad de carga que tiene la losa y eso se hace generalmente cuando a veces podemos suponer o se puede visualizar que existe de repente un pequeño pandeo ¿no? entonces se solicita esta prueba siguiente ¿quién las elabora? los especialistas cada uno estructurista un estructurista si estamos en suelos en estudios de suelos si ese es de la parte geológica tendrá un geólogo estamos en pavimento especialista en pavimento en donde se presentan en los planos o sea todos esos cálculos se plasman en los planos estamos en estructuras misap me da todos los datos todos los este ¿cómo se llama? las áreas de acero y donde se visualiza más rápido en los planos ¿no? los planos siguiente contenidos mínimos objetivo ubicación del proyecto normas utilizadas acá aparecen las normas ¿qué normas hemos utilizado? de repente cuando se vamos a ejecutar el ejecutor o el contratista o el supervisor dice esta norma estaba desfasada ¿por qué me utilizaron esta norma? es así ¿no? normas sísmicas que están cambiando últimamente ¿no? entonces voy a la memoria de cálculos y veo qué norma ha sido utilizada descripción del método de repente un método no es muy recomendable para la zona si estamos por decir en pavimentos utiliza cantidad de métodos para determinar el estudio de pavimento tenemos en Wyoming el CBR ¿no? entonces cada uno de esos métodos tiene sus ventajas y desventajas y de repente ha sido mal elegido el método ¿no? que prácticamente va a traer más adelante problemas conclusiones recomendaciones bibliografía nexos y otros siguiente sin que sean menos importantes también existe una memoria de cálculo por cada una de las ingenierías que intervienen en el proyecto de construcción entre los cuales se podrían encontrar las siguientes cálculos estructurales cálculos sanitarios cálculos eléctricos diseño de pavimentos etcétera se refiere ya en sí a la forma como se ha obtenido esos resultados el método específico el desarrollo del método específico siguiente mediante programa ya ahí tenemos un ejemplo de la misma empresa que se ha tomado ¿no? tenemos el mejoramiento de transición vehicular diseño en pavimento tipo de obra ahí tenemos las características va a todos los métodos que se ha utilizado en cada una de las partidas de la obra ahí tenemos por decir la ecuación para el diseño de la estructura de pavimento mediante esta ecuación ahí te especifica todo la confiabilidad porque estamos en este transportes ahí debe existir también lo que es este vehículos cálculo del IMD el índice medio diario tenemos desviación estándares para la estructura de pavimento se dan cuenta ahí está la secuencia cómo se ha desarrollado esa partida todo ahí tenemos los cuadros ahí tenemos todos los cuadros con eso tenemos alguna duda vamos a ir a la mejor descriptiva y vemos si es cierto o no es cierto lo que está diciendo en los planos si es cierto o está bien lo que se han adoptado en los planos de repente falló la estructura ¿qué es lo que pasó? el método estaba bien o si me doy cuenta de repente que el método no es compatible bueno voy a ver que es lo que está fallando y para eso está la memoria de cálculos de repente no calculó bien el IMD ¿no? en ese medio diario entonces voy a verificar mediante lo que me está o el abaco de repente si me está mal de repente lo primero que va en carretera lo primero que me está mal es que ha utilizado bien los abacos porque a veces hay ingenieros que lo ven el abaco y lo ven simplemente trazan la línea saben por qué entonces hay que ver todo eso y para eso justamente esa memoria de cálculo para verificar es en carretera que existe cantidad de abacos para determinar el número estructural que es la parte final para determinar el espesor de una carpeta asfáltica espesores hasta concluir con lo que es este el espesor del pavimento interviene también el periodo de diseño porque ustedes saben que el pavimento puede ser diseñado por etapas primera etapa segunda etapa de acuerdo a la necesidad es un pueblo pequeño depende de lo que pone de frente una carpeta asfáltica de 5 pulgadas con 20-20 entonces programo una construcción por etapas de repente en la primera saco la primera etapa después de 4 o 5 años saco la segunda etapa como va incrementando el nuevo volumen de tráfico entonces esa es la que me va a ver lo que es la memoria de cálculo por eso que el expediente a veces llega muy voluminoso cuando se hace a conciencia cuando especifica todas y cada una de las partidas y es así como debe evaluarse como debe hacerse un expediente técnico para que se pueda evaluar lo que quería como dije al inicio y por estar preguntando si hay tiempo porque tengo varias para hacer una memoria de cálculo que es diseño de pavimento flexible los pasos como se inician yo lo que quería es que era básicamente un diseño de pavimento que es parte de porque en realidad cuando nosotros tenemos un diseño de cualquier tipo de proyecto de la memoria de cálculo que utilizamos en nuestro país indefinido en el tipo de ojo pero en este caso se lo comentó y donde se le da la exposición estaría dentro de lo que es expresión técnica yo sé que las clases con el ingeniero están aprovechadas durante cuatro semanas creo ¿no? más o menos entonces cuando el cerro aquí se le pega el grupo del asco en verdad que va a salir en ser de los grandes sábados también cuando se utiliza programas porque se han hecho pero es importante saber cómo llegan a esos datos en él hay su trabajo con bastantes sábados en tablas que hay que determinar entonces desde el de arenas los riquemos que el ingeniero en cómo se los trabaja con los sábados tenemos que trabajar con las tablas y con eso puede determinar que es todo el país que es la base la carpeta la ciudad y que es todo el país porque yo le decía que yo estoy en la institución para eso lo ha ocurrido prácticamente pero en realidad es un poquito largo porque a ver si le decimos un poquito que me había venido como a mí como un módulo pero lo que básicamente nosotros vamos a trabajar son tablas